Quisiera que te pidiera un fuerte aplauso para toda la banda y para un invitado muy especial, que es una persona muy especial, quien no le conozca, lo va a conocer hoy. Por el ir saliendo de la banda. No quieren tocar. No quieren. ¿Tú sí, Pablo? ¿Alejandro sí? ¿Andrés sí? ¿Quítos manes sí? Un aplauso para ellos. ¡Para Monttumigues, de la edición! ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí! ¡Qué le gusta hacerse Rajón! Eso ya tiene unos años el vertedero ese. Marca página. Uy, tiene que ver con un cerebro, con un coco. Esto va de coco, tiene que ver con musculación cerebral. Cerebral, no sé pronunciarlo. Es poca hora que recito, seguro. ¡Cerebral! Eso. Pues esto va dedicado probablemente a los locos. A los locos como nosotros, a los locos como vosotros, que habéis permanecido ahí sentados. A los locos que hacen que esto de la música, en Huelva, en Madrid, en Barcelona, en el mundo entero, siga y se haga posible. Dominique, de los locos. ¡Aplausos! Me he vuelto completamente loco, exiliado de la realidad. Y los locos que los encierran, no se les puede tocar. Los locos perdieron el norte, se dejaron la cabeza en algún lugar. Sin peso, de los vientos, no se les puede tocar. Tienen flojas, algunas suecas, y cuando están solos, les da por hablar. A los locos, se los despretirán, no se les puede tocar. Les asesina la voz de la conciencia, y nunca los quieren escuchar. Nadie nos mira a los ojos, y no se les puede tocar. No se les puede tocar. Nadie nos mira a los ojos, y no se les puede tocar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!